Decreto de día cívico pretende disipar las marchas del 21 de abril. No es casualidad que el presidente Gustavo Petro haya declarado el 19 de abril como día cívico, justo cuando el próximo domingo 21 de abril se realizarán las marchas en diferentes ciudades del país, para protestar contra él, su gobierno, sus reformas y sus políticas. Y es que el propio presidente lo hizo evidente cuando su cuenta X invitó a los ciudadanos a salir de las ciudades para ir a otras cuencas hídricas, con el argumento de buscar proteger el agua. Este llamado a salir de las ciudades deja ver que el presidente busca crear un cuente para que los ciudadanos se vayan y no participen de las marchas, para quitarle fuerza a las mismas, en este caso su mensaje dirigido a los Bogotá. Y es que la preocupación de Gustavo Petro es evidente. Sabe muy bien que cada día son más los ciudadanos que no están de acuerdo con sus políticas y reformas. Petro y sus asesores analizaron con lupa preocupante los resultados de la más reciente encuesta del INVAME, en la que se refleja que el 60% de los colombianos no están de acuerdo con él, dejando su favorabilidad y popularidad por el piso y reafirmando que, ya, hasta la centro izquierda que lo acompañó en las urnas, ya lo abandonó y que se sumarán a las marchas del 21 de abril. Solo le queda el 34% de apoyo del país. Gustavo Petro sabe que perdió las mayorías y le teme a que las calles que antes creyó dominar, hoy se van en su contra. No quiere ver ni dejar de ver que las calles se llenan de opositores, ciudadanos cívicos y no de oposición política solamente. En ese sentido, es que aprovecha para que el día de su cumpleaños y el día conmemorativo del M-19, que es su guerrilla eterna, sea propicio a la coyuntura de la falta de agua. Para con disculpas como esa crear un puente que haga que la gente salga de las ciudades para que no asista a las marchas en su contra. No son coincidencias, son jugadas de acción política y de jugaditas estratégicas para disuadir a los ciudadanos y bajarle caudal a las marchas, que saben serán multitudinales.